La Comisión Interamericana de Derechos Humanos El martes, para conocer el estado de salud de las 17 presas, las autoridades se lo impidieron. ¿Por qué no se puede visitar esa cárcel para la CIDH? Bueno, sí es cierto, nosotros estuvimos intentando acercarnos porque estábamos preocupados por el estado de salud de algunas detenidas que habrían sido golpeadas y que teníamos las denuncias. Lamentablemente no pudimos ingresar. Esto no es una situación nueva. El mecanismo de seguimiento para Nicaragua y la CIDH han transmitido al gobierno numerosas peticiones para ingresar a las cárceles que lamentablemente no han sido respondidas. Como usted dice, en efecto no pudimos ingresar y no pudimos constatar si efectivamente había golpes y en qué estado estaban las presas. Cuando usted dice que han solicitado también acceso a otras cárceles, ¿quiere decir que no han podido verificar la situación de los presos en otras cárceles del país tampoco? No, la única, quizá ustedes recuerden que cuando se realizó la primera visita de la CIDH, en esa ocasión algunos de los comisionados, en particular la comisionada Urrejola, que es relatora para el país, entiendo que tuvo oportunidad de visitar algunas cárceles. A partir de, no sé si en esos casos llegó a hablar con los presos, pero a partir de ahí ha habido una sucesiva correspondencia de carácter oficial solicitando que Meceni pueda entrar a distintos establecimientos de detención, entre ellos este en particular de detenidas mujeres, La Esperanza, y lamentablemente no hemos recibido respuesta y al presentarnos tampoco se nos ha admitido. ¿Qué justificación brinda el gobierno para negar el acceso? Es decir, el gobierno los invitó a ustedes, a la CIDH, a permanecer en Nicaragua. Sin embargo, al negarles el acceso a las cárceles, ¿qué justificación tiene? Bueno, lamentablemente nosotros no tenemos una respuesta de por qué no se nos da. Simplemente no se nos responde a las solicitudes. Y yo quisiera recordar que hace escasa semana estuvo aquí la presidenta de la CIDH, que instó nuevamente al gobierno, le solicitó que nos responda, que nos reciba, y pensó, comunicó, digamos, que para ella en nombre de la CIDH era muy importante que empezáramos a tener un diálogo sobre estas situaciones. Ahora, ¿tienen ustedes información basada en contactos con familiares de los detenidos, de los presos políticos, de sus abogados, sobre cuál es la situación en que se encuentran estas 17 mujeres u otros? ¿Hay indicios de que hayan sido golpeados, que haya habido torturas, u otro tipo de privaciones a sus derechos humanos? Bueno, nosotros como mecanismo de seguimiento de las recomendaciones tenemos como cometido tomar testimonios, entrevistarnos con organizaciones, y en efecto hemos recibido numerosos testimonios de personas privadas de libertad, hombres y mujeres, inclusive niños, testimonios, lo cual nos preocupa muy particularmente, porque son jovencitos de 15 años, que están en establecimientos de detención y que han sido sujetos, o que habrían sido sujetos de malos tratos. Insisto, no hemos podido comprobarlo, pero tenemos un número muy importante de testimonios, cruzados entre diferentes actores, el mecanismo trabaja con un equipo de abogados, y en principio el no poder constatarlo yendo a las cárceles permite pensar que efectivamente habría alguna situación de malos tratos dentro de la cárcel. ¿Hay un patrón de ocultamiento de información por parte del Estado? Bueno, si a eso, si usted le denomina así, a que nosotros no hemos tenido información de primera mano del Estado, sobre el Estado de los presos, sobre el Estado de salud en particular, que es algo que ha preocupado a la CIDH desde el primer momento, yo quisiera simplemente recordar las comunicaciones que hemos hecho sobre la salud de la señora Brenda Muñoz, que entendemos que está pasando por un serio problema de salud y que debería ser atendida. Que padece una enfermedad crónica. Padece una enfermedad crónica. Según sus familiares, nosotros hemos tenido acceso al récord médico, y según sus familiares, si ese récord, ella estaría en una enfermedad crónica muy grave, eventualmente terminal, y hemos estado pidiendo en numerosas ocasiones que se le dé la atención médica necesaria. Es decir, ¿eso es un acto humanitario frente a una situación grave como la que está planteando usted? Lo contrario, ¿es un acto de crueldad? Nosotros estamos apelando a actos humanitarios de parte del gobierno para liberar a estas porciedonas o por lo menos dejarlas estar internadas en centros médicos. ¿Qué información tiene el MECENI sobre las personas que están detenidas por haber participado en las protestas en los últimos meses? ¿Cuántos presos políticos hay hoy en Nicaragua? Bueno, ese también es un número difícil de determinar. Es un número difícil de determinar donde nosotros estamos pensando que hay en torno a 400 personas detenidas específicamente por esos actos. También estamos intentando hacer una verificación un poco más ajustada de los procesos judiciales que se están llevando a cabo. La detención en sí misma, si es una detención que está exenta de violencia, que está exenta de fuerza, en sí misma la detención no sería un acto grave si no fuera porque hay una retención por más tiempo de la persona detenida del que la ley prevé, sin que se presenten cargos, sin que se inicien procesos judiciales y sin que la sociedad sepa cuál es la razón por la cual están siendo detenidos. Ahora, hay personas que han denunciado a sus familiares y también ha sido visto en videos que han sido captados por cámaras de televisión, por teléfonos celulares, que han sido detenidas ni siquiera por las autoridades sino por grupos, por civiles, por paramilitares vinculados al régimen. Algunos que han sido detenidos han revelado que los paramilitares los entregaron a la policía, estuvieron ahí investigados y luego salieron. Otros simplemente nunca salieron. Es decir, esa no es una detención legal. No, sin ninguna duda esa no es una detención legal. En efecto, uno de los compromisos de las recomendaciones que se hacen en el informe de la CIDH, el inicial que es el que da lugar al establecimiento del MECEN y del GIEI, es específicamente desmontar esos cuerpos, desmovilizar a esas personas que no representan la fuerza coercitiva del Estado, que no son parte de la fuerza coercitiva del Estado y por supuesto a las fuerzas coercitivas del Estado actuar apegadas al derecho nacional, a la legislación nacional y a la legislación internacional sobre el tema. En esa estimación que tienen ustedes de más de 400 personas detenidas por su involucramiento en las protestas de los últimos meses, ¿tienen información de que algún policía o algún paramilitar vinculado al régimen haya sido investigado, detenido, esté en la cárcel o esté siendo procesado? Bueno, le agradezco esa pregunta porque me parece muy importante dejar constancia de que nosotros no hemos podido tener acceso a expedientes judiciales en ese sentido. tampoco hemos reclamado numerosas veces que no alcanza con admitir el hecho, sino que es necesario aplicar justicia a los responsables, identificar y juzgar a los responsables. recordar también que lamentablemente no hemos podido tener información de parte del gobierno de aquellas personas afines al gobierno que sabemos que también ha habido algunas que han tenido dificultades, que han sido heridas y que lamentablemente desde hace meses es que no podemos tener información sobre el estado de salud y los derechos, digamos, de esas personas. Usted dice que no tienen acceso a los expedientes judiciales. ¿Han podido observar estos procesos? ¿Han podido ser testigos de los juicios? No, lamentablemente no. No estamos siendo autorizados a ingresar a las salas donde se realizan. ¿Han podido evaluar a posteriori algunos de los procesos judiciales? Porque según las autoridades hay más de 50 personas que han sido condenadas y hasta donde se conoce ninguno de estos es policía o paramilitar. Es decir, todas son personas que protestaron en contra del gobierno. Sí, no, lamentablemente no hemos tenido acceso. Es otra de los organismos al que le hemos pedido acceso al gobierno que nos permita conversar con la fiscalía y acercarnos, por supuesto, a la parte pública de los juicios para poder de primera mano hacer un seguimiento a la recomendación que se hizo en su momento sobre el seguimiento de las causas judiciales y sobre todo la aplicación del debido proceso en estos casos. La sugerencia o propuesta que hizo el grupo interdisciplinario de expertos internacionales la semana pasada en el sentido de que en Nicaragua se necesita la creación de una fiscalía especial que pueda actuar con independencia para poder realmente determinar las responsabilidades en estos asesinatos. ¿Qué posición tienen ustedes como CIDH sobre este planteamiento? Bueno, como usted sabe, el grupo interdisciplinario tiene una naturaleza bastante diferente a la del MECENI. Ellos hacen esa recomendación basados en el estudio que están haciendo dentro de su mandato. Yo no podría manifestar una posición oficial porque no la conozco. Sin embargo, entiendo que esta es una figura que se ha utilizado en muchos países que han tenido situaciones similares y que tiende a generar espacios de confianza para que las víctimas puedan acercarse a nuevas instituciones y sentir allí que van a ser respetados sus derechos, sobre todo desde el punto de vista, como le decía, del debido proceso. Desde que usted llegó al país a asumir este cargo, sustituyendo a otra funcionaria de la CIDH, ¿qué es lo que ha podido percibir en Nicaragua? Es decir, la represión, las detenciones, estos procesos, ¿han disminuido, han amainado o se han recrudecido? Bueno, nosotros tenemos nuestro último comunicado como MECENI da cuenta de situaciones que persisten vinculadas a la detención de personas que participaron en los tranques y que han sido identificadas y posteriormente los están deteniendo. Tenemos una muy seria preocupación, en ese informe lo manifestamos, sobre el deterioro de las condiciones de salud de las personas detenidas que con el paso de las semanas y los meses y la falta de acceso, por lo menos denunciada, falta de acceso a la medicación para algunas enfermedades crónicas, estarían casi en riesgo de vida en algunos casos. Tenemos también noticias de testimonios recibidos de diferentes medios sobre que en el interior estarían siendo afectados los derechos de algunas comunidades en forma, si no masiva, por lo menos en un número cuantioso. Pero estas son noticias que hemos recibido en los últimos tiempos y que nos aprestamos a acumular la documentación a través del mandato, a través del mecanismo que tiene MECENI para hacer estas cosas. El gobierno alega y ha justificado muchas de estas detenciones y los cargos judiciales que se le atribuyen a las personas bajo el contexto de que dicen que en Nicaragua se produjo un golpe de Estado contra las autoridades. Ustedes como organismos de derechos humanos que han investigado y que tienen ya una presencia en el país de más de seis meses casi, ¿tienen alguna valoración sobre esta apreciación que hace el gobierno? Bueno, yo no siento que sea yo quien deba expedirme sobre la valoración del gobierno. Lo que sí puedo decirles es que como CIDH y como MECENI hemos observado que hay una crisis vinculada a criminalizar protestas ciudadanas que más allá de la intencionalidad ulterior que el gobierno pueda adjudicarles, en muchos casos no han tenido un carácter violento como para justificar algunos actos de represión que deben ser siempre medidos, proporcionales, cuidadosos de los derechos de los ciudadanos que protestan. Otra autoridad, digamos, de la CIDH, el relator para migrantes y su equipo, acaba de concluir una visita a Costa Rica, han presentado un informe preliminar en el que hablan de, ya no de 30.000 sino de más de 40.000 nicaragüenses, hay otro dato de 50.000 que están solicitando refugio en Costa Rica, ¿qué valoración tienen sobre este éxodo? Bueno, sí, estamos muy preocupados, hay un reciente comunicado del relator Vargas y de CIDH, como ustedes sabrán, María Claudia Pulido, que es nuestra subdirectora, ella también acompañó, fue una delegación de muy alto nivel, efectivamente tomaron muchos testimonios de personas que han emigrado de diferentes formas, unas más seguras que otras, yo diría que algunas muy inseguras, poniendo incluso en riesgo su vida, hacia la frontera con Costa Rica. La situación allí, según lo reportan en el mismo informe, en el mismo comunicado, es una situación de precariedad absoluta, hay falta de trabajo, obviamente, falta de atención en salud, la comida es escasa, algunos, los que no tienen familiares, están viviendo en pequeñas comunidades o campamentos, durmiendo a la intemperie, en muchísimos casos, y pudieron constatar una fuerte voluntad del gobierno de Costa Rica para atender esta situación, pero que está muy ligada a la disponibilidad de fondos y al trabajo con otros organismos, como pueden ser ACNUR, la Cruz Roja, que se están empezando a ocupar del tema. ¿El mandato del MECENI en Nicaragua tiene un periodo de finalización? No, no tiene un periodo de finalización, nosotros somos fruto de un acuerdo, de una recomendación en la que estuvieron de acuerdo el gobierno, OEA y CIDH en particular, y el mecanismo está invitado desde el 30 de mayo, que se instaló, a permanecer en Nicaragua cumpliendo sus funciones. Ahora, si el gobierno le cierra las puertas de los centros penitenciarios, de los juzgados, de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia y de otras instancias, mucha gente preguntará qué valor tiene presentar una denuncia si prácticamente las personas ya están condenadas de antemano y están detenidas de una manera en que no se conoce su resultado. Es decir, ¿qué valor tiene denunciar? Bueno, yo creo que siempre tiene un valor. Los organismos internacionales de derechos humanos han tenido históricamente una tradición de no sólo dar seguridad a las personas que se acercan a dar su testimonio, sino que se convierten muchas veces en un testigo, en un testigo para la memoria, un testigo privilegiado en términos de recopilación de información, con fines luego de justicia, de reparación. MECENI se ajusta específicamente a recolectar la información de seguimiento que el mandato, según la recomendación número 15, le otorga. Sin embargo, ese trabajo implica recopilación de información permanente. Cuando usted dice documentar la memoria para condiciones de justicia, cuando éstas se presenten, eso lo hace el MECENI, lo hacen los organismos de derechos humanos nacionales, lo hace la Iglesia Católica, lo hacen el Comité de Familiares de Presos Políticos, las Madres de Abril, cada quien por su lado, lo hacen junto. Bueno, cada organismo tiene su mandato, sus intereses particulares respecto a las características de las víctimas a las que ayudan, pero hay protocolos internacionales ya conocidos para el levantamiento de la información y la guarda de la información que hacen que en otras experiencias hayamos visto cómo luego, cuando empiezan los procesos de transición, de negociación, etc. estas informaciones pueden ser útiles. Gracias Ana María y está siempre la pregunta planteada para las autoridades que respondan a las demandas de los organismos internacionales de derechos humanos, que abran las puertas de los centros penitenciarios, que abran las puertas de los procesos judiciales y sobre todo que realicen una investigación independiente en la que también sean investigados, procesados, detenidos y eventualmente juzgados los responsables de más de 325 asesinatos que se han cometido.